Una palabra no dice nada Y al mismo tiempo lo esconde todo Igual que el viento que esconde el agua Como las flores que escondieron Una mirada no dice nada Y al mismo tiempo lo dice todo Como la lluvia sobre tu cara O el viejo mata y algún sesor Una verdad no dice nada Y al mismo tiempo lo esconde todo Como una hoguera que no se apaga Como una piedra nace polvo La y la y la y la La y la y la Si un día me faltas No seré nada Y al mismo tiempo No seré todo Porque en tus ojos están mis alas Y esta la orilla donde me ahogas Porque en tus ojos están mis alas Y esta la orilla donde me ahogas Muy buenas noches Muchas gracias Coco querido Muchas gracias Gracias por haber venido Por estar acá en este Silent Concert Concierto silencioso Está bueno, está tremendo